Hola que tal amigos hoy vamos a empezar una serie con Paul de IndieGamer, hola que tal hola que tal cano que tal a todos aquí estamos listos para arrancar bueno pues la serie va a consistir en un pequeño campeonato de karting como ya hicimos anteriormente en el canal pero eso sí esta vez vamos a cambiar de juego en lugar del r factor pues vamos a jugar al clásico toca touring kart 3 y bueno pues vamos a hacer el campeonato euro karting championship toda la temporada que consta creo que de unas siete carreras si no recuerdo mal y vamos a jugar a una por vídeo y bueno la carrera va a costar por de cuántas vueltas van a ser 10 vueltas por carrera 3 vueltas clasificación antes queremos hacer una aclaración que es que nosotros por una cuestión lógica no vamos a grabar las siete carreras de una y esto no te salva el progreso entonces lo que vamos a hacer es correr de alguna carrera efectivamente y lo que se va a hacer es como la máquina siempre son los mismos pilotos vamos a notar cómo sale la máquina y le vamos a sumar los puntos correspondientes a cada uno digamos a cada uno y ustedes en el próximo vídeo por ejemplo en el segundo episodio de esta serie van a aparecer en pantalla algún estilo de de planilla o lo que sea donde aparezcan las posiciones del campeonato creo que creo que los pilotos de la máquina no estoy seguro pero creo que son un poquito aleatorios su resultado en la carrera así que eso hará que sea bastante emocionante que el que vaya en la general no bueno pues bueno si quiere vamos a empezar simplemente unas unas últimas impresiones porque después durante carrera uno por ahí se calla más porque necesita estar más concentrado que el juego bueno lo van a ver el juego por más que sea el 2006 la verdad que a nivel gráfico es espectacular y que si alguna persona le interesa jugarlo así online que nos avise y que después nosotros buscamos la forma de mandarle cómo es que se configura el juego a día de hoy no tiene soporte oficial por el juego oficialmente pero de manera amateur la comunidad tiene sus servidores y se puede jugar online como cualquier un juego de steam pero con de otra manera que no es muy complicada así que os lo podemos explicar al que esté interesado en hacer levantar unas partidas porque la verdad que bueno que nosotros sepamos no hay mucha comunidad online no pero bueno el juego está muy bien en fin pues bueno vamos a empezar esto es la clasificación a tres vueltas no suele ser en este juego la clasificación muy dura sin embargo luego la carrera si lo es así que es raro en principio porque habitualmente es al revés en principio conseguir la pole no creo que sobre todo a por no le cuestará mucho porque él está jugando mejor que yo ahora el juego creo que esta vez no lo voy a tener tan fácil como vener de factor pero va a poner la verdad que este es un juego que aquellas personas que este que sean que les gusten los juegos de carrera pero que se sientan un poco agobiados ante un ante un simulador como puede ser el refactor o acetocorsa o cualquier simulador no de este tipo es más juego que de pc yo diría este juego si este juego digamos si bien nosotros lo estamos jugando en simulación máxima así todo nos llega a los niveles de simulación que tenía el refactor entonces digo me parece que este es un juego donde ese tipo de tipo de conducción es mucho más configurable que en el refactor o en otro simulador por tanto si le interesa a la gente digamos a alguien que le guste los juegos de carrera y demás pero se sienta agobiado por un por los simuladores me parece que este es un juego ideal ya que se puede configurar bastante el tema de la no este la conducción en sí repito nosotros lo tenemos de simulación máxima pero así todo no sé hacer el refactor también depende mucho también del vehículo los que tienen fama de bastante fáciles de manejar en cambio si te coges a lo mejor uno de fórmula 1 pues sería otra historia claro esa es la realidad porque nosotros también tanto en el refactor como acá estamos jugando con karting pues por lo general son coches más sencillito para manejar pero vamos a ver cómo surge ésta creo que por ya ha llegado no dice mamá me ha quitado la pole seguro efectivamente bueno estoy segundo menos mal pero madre mía tres segundos más acá o polo ya sabemos quién va a ganar la carrera no sabemos porque puede haber accidente la dificultad está en 90 la dificultad de la máquina por alguna razón este primer circuito de la temporada no es muy duro en los siguientes puede que resulte más complicado bueno vamos a ver yo estoy jugando con volante por conmando a ver la salida que no nos molestemos no ha sido por hay alguien que me ha dado por detrás pero no ha sido por por va por delante no no es polva por detrás ahora que te ha pasado no porque bueno largué mucho ahí para doblar y tuve miedo de chocarte pensé que la voz y en realidad era mi compañero de equipo que se ha ido por el exterior no no he querido jugar sucio o sea ganar la cuerda ganar el interior de la curva no no es que sea sucio pero bueno en este juego lo bueno es que está muy permitido el contacto entre choques entre coches no pierdes el control del vehículo en el refactor perdía fácilmente el control del vehículo si este hecho te va me acuerdo en el refactor creo que fue la primera carrera que veníamos primer y segundo y unas vueltas antes del final la máquina me tocó por atrás y es el famoso el refactor por por la agresividad de la máquina si agresiva y eso que bueno aparte que estábamos corriendo con que inició que le daba el alcohol la viaje estaba fernando alonso que estaba ya casi estaba gordo estaba retirado lo cual me no sé no me parece muy bien porque no es deportivo por parte de un simulador que la máquina cosas así pero bueno tuve que frenar bastante y para no chocarte claro pero bueno no te choque al final es que yo voy más lento que tú por eso piensa que voy a frenar más yo es que soy más lento no lo hago apuesta hay que decir obviamente cuando juegan contra otra persona contra tu mano tener ese cuidado no yo por ejemplo tanto de frenar más porque con el lag y todo eso hay que tener en cuenta que bueno a ver el juego anda muy bien online hay que decirlo para mí yo creo que incluso mejor que el refactor y mucho mejor pero tengamos en cuenta que hay veces que en el lag uno tiene que calcular que bueno que lo que está pasando no es cien por ciento en vivo no siempre va a haber algo a ver siempre y aparte convengamos que yo estoy en argentina y acá en españa bastante bien anda perdón perdón me adelantaste de manera legal y luego yo te di pero fue sin querer no olvidaba matar digamos que bueno bastante bien anda para la distancia que hay entre entre los dos países pues sí supongo que es el típico juego que se inventa cuando ahí la pues inventa a lo mejor los movimientos para que no haya para que se debe debe transmitir la posición de algo dentro del circuito y y lo simula dentro de la pc de cada uno en este tipo de juego yo creo que el lag no no es muy importante no si tú que crees bueno no si o sea si tenés la que no se puede correr básicamente lo que quiero quizá lo que vos te referís es que han resuelto el tema del lag y entonces eso hace que ya no sea tan tan importante me adelantaron tres de golpe porque uno me dio me ganó el interior pero dándome una hostia y me pasaron tres de golpe pero ahora he recuperado una posición y dos así que voy tercero aunque tengo al cuarto muy pegado para mí esta dificultad es muy desafiante para ti creo que te viene pequeña pero bueno lo que pasa también hay que decir qué es como dijo el cano esta pista por ahí en 90 es una cosa y por ahí después corremos en la siguiente y ya la siguiente en 90 ya es mucho mucho más complicada la verdad es que varía bastante de una pista a otra esto me hace acordar al gen rally el gen rally es un juego que yo subí al canal que es un juego de vista cenital de coches que uno puede editar su propio circuito y en la edición de ese circuito le setea la línea por la que la inteligencia artificial conduce entonces claro si vos le haces un buen trazado en la pista en la máquina obviamente va a correr bien y encima vos tenés para ponerle dificultad de 0 a 200 esto es claro si había pistas me acuerdo que yo había hecho varias pistas para un campeonato y habían algunas pistas donde me había ido mejor y problemas problemas que te saliste si encima se me puso medio del costado del auto y me costó enderezar lo ahora voy segundo y el primero se va si encima que me costó enderezar el vehículo entonces me pasó y no 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 pude en mi oportunidad de pasarte si no no te diría al gato la verdad que premia mucho también la constancia este juego no cometer fallos por eso es muy importante conocerse bastante los circuitos pero no sólo el hecho de saber a bueno acá viene esta cura que hay en esta otra sino también conocer el límite al que uno puede llevar su este es su vehículo no yo hago más trampas me acabo de salir de la pista pero bueno hoy 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 este tipo de vehículo parece muy seguro pero si giras demasiado se te puede hacer un trompo se nos ha pasado más de una vez y sobre todo en realismo extremo que ves cómo está pues se nota mucho hoy hoy me dieron a alguien no sé quién fue hecho te chocó tu compañero de equipo genial pues la máquina le pasa un poquito como en el refactores yo pensaba que no pero también es trampos y ya claro frenó bastante ahí yo se la he devuelto a uno o a mí no latino no no fue a ti fue a otro ya te vi a ti te vi por delante a ti fue otro fue la máquina te lo aseguro lo verás en el gameplay y se creerás pero yo sólo estoy devolviendo a la máquina yo también les empujó aunque hay que tener cuidado porque el juego tiene daños de vehículo lo que pasa es que es bastante permisivo al final ha acabado ya la carrera no y hemos quedado pues por quedaste no ha llegado último y yo quinto al final es que cometiste el fallo en el peor momento si totalmente pasa que ya me estaba tratando de alcanzar a la máquina y ya venía muy 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 fuerte y ya no pude frenar bien en la curva esa y bueno todo todo se complicó en fin bueno pues así queda la primera carrera del campeonato por bueno pues nos da un poco de margen a los malos para para sacar ventaja y bueno pues ya volveremos en el siguiente episodio con la segunda carrera así que bueno si te ha gustado dale a like comparte el vídeo y suscríbete al canal de pueblo dejaré el enlace en la descripción de este vídeo y también suscribiros a mi canal por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de euro karting champions y hasta luego y chao chao